A continuación le damos paso a la información que nos envían desde el Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Regional Manuela Beltrán. Hola, desde el Plan de Intervenciones Colectivas te contamos mitos y realidades sobre vacunación COVID-19. ¿Es verdad que la vacuna debilita el cuerpo y el sistema inmunitario? Falso. Las vacunas, inclusive las que hemos utilizado anteriormente, pueden producir algún tipo de reacción, como son malestar, dolor general, fiebre mayor de 38 grados, escalofrío, dolor en sitio de aplicación o en algunos casos alguna reacción más fuerte. Por esto es importante permanecer 30 minutos en el sitio de observación después de la aplicación de esta vacuna. Si la vacuna requiere dos dosis, ¿es importante recibir la segunda dosis? Verdadero, la mayoría de vacunas contra COVID-19 requieren dos dosis de aplicación y una sola dosis no nos garantiza la protección adecuada. Recordemos, las dos dosis de vacunación deben ser del mismo tipo. ¿Después de vacunarme debo usar tapabocas? Verdadero, se deben continuar con las medidas de autocuidado, distanciamiento social y lavado de manos, hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que el 80% de la población debe estar vacunada. ¿Si me contagié de COVID, ¿debo vacunarme? Verdadero, porque lo ideal es tener la respuesta inmune amplia y duradera, así mismo completar la inoculación con la segunda dosis. Recuerda, cuidarnos es deber de todos.